Para el Intermedicín la población adulta mayor es muy importante. Ellos son la sabiduría, son el conocimiento, son la experiencia. Estamos felices de compartir este día con ellos, a través de unas actividades lúdicas, recreativas, conmemorar el mes del adulto mayor y recordarles que son lo más importante para nosotros y que en el Intermedicín siempre tendrán un espacio de privilegio. Yo pienso que las actividades del Inter son muy importantes porque es calidad de vida, por eso es que nosotros nos mantenemos contentos, alegres y eso echa luz, hacemos bingos, juegos, tertulias y la pasamos súper.